Mira, mira, mira ¡Ahhh! ¡Dame, basta! ¡Jaja! ¿Qué veo? Yo soy para iguales, así como a los focas hay que ganar 100. Y se busca 2.000. ¡Oye! ¡Y para correr! ¡Tú! ¡Tú lo vas a hacer a pagar a los menores! ¡Tú! te tomas la gorra y no vi que tú le has hecho nada a nadie ven, a boli, a boli me voy a quitar la gorra me he visto que me has tocado yo no puedo correr tú y Edu salen porque Edu tira 95 y tú no ves ahí Edu no y Edu también yo no puedo correr para acá, al favor, para acá menor, vete para la calle para que no me deis métense para acá para allá, para allá para allá para allá, para allá para allá, para allá para allá para allá ¡el diablo! El Diablo El Diablo El Diablo José Águel para adelante El Diablo El Diablo El Diablo El Diablo El Diablo Mente sobre Mente sobre Sigue agarrar Sigue agarrar Sigue agarrar Quémalo Quémalo ahí Quémalo ahí Quémalo ahí Tu te vas a tirar para allá Para allá Para allá Para allá Menor 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 Sigue para allá Menor Mente sobre Mente sobre El Diablo El Diablo Imaginame lo que iba a tirar el chamaquito Mente sobre 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 El Diablo Para adelante José Ángel jajajaja te lo hay te lo hay y le dio el malo tu sabe que te graba tesoro no he visto que ha hecho nada diablo para otro que tu tu eres duro el diablo oh diablo le dio el maestro oh 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 mira mira jajaja la muerte la muerte la muerte va para allá ya para allá no le descuide mucho no le descuide mucho ya venga